Hoy iniciamos un viaje al pasado, al lejano siglo VI a.C., para indagar en la vida, y en lo que podemos saber de ella, en la figura también de uno de los sabios más legendarios de la Antigüedad, que es Pitágoras de Samos. Su nombre, junto a otros sabios de la Antigüedad griega, como Platón, Aristóteles o el propio Solón, el legendario legislador griego, ha pasado a la posteridad como resumen, epítome de la antigua sabiduría griega. Y aún hoy, en la cultura popular, se usa este nombre, el de Pitágoras, y algunas doctrinas o enseñanzas, o incluso teoremas, que son atribuidos con mayor o menor certeza a esta figura. Digamos, la figura histórica de Pitágoras vive o desarrolla su actividad sapiencial entre los siglos VI, 570, se suele fechar su nacimiento, y mediados del siglo V a.C., son fechas disputadas, controvertidas. En esta breve serie de conferencias examinaremos, como se ha dicho en la presentación, en primer lugar, qué podemos saber de la figura de Pitágoras, de su vida y de su tiempo, y en segundo lugar, en la próxima conferencia, qué podemos decir de la obra, las enseñanzas, en este caso no escritas, de un filósofo, de un sabio, que se movió en el mundo de la oralidad. Se decía, ciertamente, que no escribió nada, que su obra era eminentemente oral. En concreto, la biografía de Pitágoras he titulado Vidas en vez de Vida, porque está marcada por una multiplicidad inabarcable. Su tradición biográfica se remonta a Aristóteles, al siglo IV a.C., y a los aristotélicos, a dos discípulos de Aristóteles en concreto, dice Arco de Mesina y Aristóxeno de Tarento, que se interesaron por los pitagóricos y escribieron acerca de ellos y de su escuela y de sus doctrinas. Y hay una tradición más reciente que tiene que ver con una especie de revival del pitagorismo en el siglo I, por ejemplo, la obra de Nicómaco de Gerasa y de ese neopitagorismo ya de época romana que va a pretender releer la figura del sabio de Samos desde una nueva perspectiva que tendrá matices de universalidad. Se le empezarán a atribuir todo tipo de doctrinas, la invención de todo tipo de saberes y se desdibujará un tanto esa figura del antiguo Pitágoras que tan difícil es de aprender y que hoy en día resulta ciertamente inasible. En lo que sigue, si tengo éxito en este empeño de resumirlo en breve, intentaremos deslindar cuánto hay de mito, cuánto hay de historia, cuánto hay de cierto, de filosofía, de leyenda en esta figura que, como ven, es quizá el filósofo más controvertido de los llamados presocráticos en la tradición de las vidas de filósofos, siempre anecdótica, siempre insegura, que nos han transmitido los autores griegos, en concreto, pues, piensen en Diógenes y sus fabulosas vidas y opiniones de filósofos, de los filósofos ilustres, Pitágoras tiene un lugar preeminente, digamos. Para Diógenes, la Hercio no en vano encabeza la escuela itálica de filosofía, frente a la escuela jónica, de la semenor jónia, que encabeza Tales. Tal es la importancia de Pitágoras que ha sido reivindicado también, por supuesto, en el ámbito itálico, en la magna Grecia en la que desarrolló principalmente su labor. Y no es por casualidad que el revival pitagórico al que he hecho referencia tenga lugar en la península itálica y en Roma, que será quizá la gran defensora de ese legado y en un mundo en el que se amplificará notablemente y se figura con dimensiones legendarias. Sin embargo, el marco temporal en el que se desarrolla su vida, entre el 570 y el 490 a.C., y el marco geográfico entre la isla de Samos, en el Asia Menor, Joni, en la ciudad de Crotona, en el sur de la actual Italia, les son comunes a Pitágoras y a otros pensadores de los que sí se han conservado más referencias históricamente comprobables, incluso fragmentos, los famosos fragmentos de los presocráticos que se estudian hoy día en las escuelas y en las universidades con también diversas vacilaciones. En primer lugar, hay que señalar como introducción a la problemática de Pitágoras que la polémica comienza ya desde sus propias vidas de biografías que se han conservado. Conservamos biografías muy tardías, la más temprana quizá la de Diodoro de Sicilia que en el siglo I nos transmite una vida pitagórica, las más leídas y las más difundidas, las de los neoplatónicos Porfirio y Jamblico que ya en un imperio cristianizado releen la figura de Pitágoras como un sabio universal que incluso llega a hacerle sombra al propio Cristo. Por supuesto, los filósofos neoplatónicos tienen una agenda digamos filosófica propia en un momento clave también del desarrollo del pensamiento tardío y fundamentalmente son los custodios de estos textos. Ellos leen las fuentes que hemos perdido nosotros por supuesto el tratado de Aristóteles sobre los pitagóricos también las obras de los peripatéticos sobre Pitágoras y su escuela Nicómaco, Aristóxeno los mencionados autores que estudian y que escriben sobre la vida de este autor y los interpretan a su manera digamos. Por eso lo complicado de estas vidas es intentar entresacar entre todas las referencias y los intereses contemporáneos a unos autores que son del siglo III o del siglo IV de nuestra era qué dicen de un filósofo que vivió tantos siglos atrás. También la polémica por supuesto se centra en la naturaleza de sus enseñanzas. Hemos aludido brevemente a la idea del teorema de Pitágoras que tan difundida está la idea de que es un inventor de la matemática pero no solo de la música de la armonía de las esferas que bueno del principio de la armonía matemática musical que rige el cosmos de los números que conforman el principio la arge de todo el mundo hay una serie de doctrinas que se atribuyen a él más allá de esto se le hace inventor de cierta medicina de la política de la legislación de la retórica es una especie de sabio universal que poco a poco se va a convertir en una especie de precursor de toda filosofía conforme transcurran los siglos en las vidas de este sabio abundan los elementos supernaturales los elementos que hacen de este personaje un hombre divino un sello saner como se podría decir siguiendo la terminología que Ludwig Willer en el año 35 estudió y desarrolló hablando de la antigüedad tardía y del modelo de hombre santo de este hombre divino que en la antigüedad griega también tiene mucha importancia en el arcaísmo en ese sentido es interesante y lo subrayaremos más adelante constatar que hay otros filósofos también que tienen ciertos elementos sobrenaturales de estos llamados presocráticos piensen en Empédocles y en su supuesto control de los elementos naturales o bueno Pitágoras es un ejemplo claro también el aspecto de la falta de obra escrita también tiene parangón con otras figuras de la filosofía griega el caso de Sócrates salta a la vista pero entonces ¿qué hace tan tan especial el caso de Pitágoras tan complejo para que su figura y obra se encuentren difuminados de tal forma en la leyenda y en la literatura? Fundamentalmente la fama de Pitágoras en el mundo antiguo no se debía estrictamente a la matemática y a la música al menos en origen en primer lugar podríamos resumir los grupos conceptuales de sus doctrinas y de su campo de actuación en la idea de que el alma es inmortal y pervive después de la muerte después de la muerte se separa del cuerpo y entra en otros cuerpos es decir la idea de la reencarnación que es un origen bueno pues intúo es un origen también se puede comparar con otras doctrinas griegas de la religión órfica por ejemplo que están proliferando precisamente también en estos años también en segundo lugar los rituales que se supone que funda para el cuidado del alma y para bueno pues para cuidar el alma con vistas a ese destino inmortal que la guarda en tercer lugar las propias actuaciones milagrosas de Pitágoras que se le atribuyen bueno el hecho de que hablaba con los animales o entendía su lenguaje el hecho de que controlaba los elementos de la naturaleza que podía ver el futuro es decir digamos señales que más bien son marcas de un taumaturgo o de un chamán y no de un filósofo o matemático y en cuarto lugar pero no menos importante la invención de un régimen de vida de un bios digamos de una manera de vivir con una manera ascética de vivir en comunidad en una suerte de monasterios a poner la letra que se supone que fundó en esa magna Grecia en la que proliferaron las escuelas o las células pitagóricas en un momento concreto de la historia antigua a partir del año 530 antes de Cristo por supuesto en torno a Pitágoras y al pitagorismo antiguo planean también una serie de cuestiones que tienen que ver con la literatura apócrifa con los falsarios con todo el aluvión de cartas y de textos atribuidos al maestro bueno pues falsamente y que han sido muy bien estudiados por ejemplo por Walter Burkert el gran sabio y salvador de las religiones suizo recientemente fallecido que dedica una obra fundamental a Pitágoras en los años 60 traducida luego al inglés en los 70 en todo caso bueno pues su figura y su nombre quedarán indeliblemente asociados a la idea del sumo conocimiento pero los hechos constatados son tan pocos que realmente resulta difícil y lo veremos a lo largo de este breve tiempo establecer una biografía verosímil históricamente de este hombre sabio e ilustre digamos que si podemos repasar su vida y su y esas marcas del hombre divino que es una especie de héroe filosófico que abunda en su biografía veremos que poco tenemos a ciencia cierta yo creo que la mejor manera de abordar antes de empezar a repasar la trayectoria biográfica supuesta de este personaje la mejor manera que tenemos de acercarnos a él es establecer una relación de las fuentes literarias o filosóficas que tienen más visos de verosimilitud sobre todo por la proximidad histórica los escritores más antiguos que nos refieren datos acerca de Pitágoras nos hablan de un maestro de verdad como diría de un maestro de filosofía de un maestro de esas enseñanzas casi místicas sobre el alma que parece alejado de la concepción de un matemático que tenemos hoy día ciertamente hablamos de una época en la que no había para las tecna y para las ciencias o habilidades compartimentos estancos en los que podía ser un filósofo a la vez un legislador podía ser también un investigador de la naturaleza dedicarse a temas sobrenaturales investigar el alma en fin no había como digo esa separación radical que es marca de nuestros días los autores más antiguos que refieren noticias sobre Pitágoras son algunos de los más prestigiosos escritores griegos pienso por ejemplo en el auto de Alicarnaso el famoso historiador del siglo V que nace en 484 y refiere noticias ciertas acerca de la vida de Pitágoras de su datación dice Heródoto por ejemplo y cito el libro cuarto de sus historias según la información que obtuve de los griegos que habitan tanto junto al Esponto y el Ponto un tal Zalmoxis hombre de existencia real fue en Samos esclavo de Pitágoras hijo de Mnesarco pero mi propia opinión es que Zalmoxis fue muy anterior a Pitágoras un siglo más tarde Heródoto el orador y maestro de retórica y también de filosofía política Isócrates en el siglo IV perfila a Pitágoras como el primer griego que viaja a Egipto para aprender la religión y los ritos de aquel país cito también brevemente a Isócrates dice este Pitágoras después de llegar a Egipto y hacerse discípulo de aquellos hombres fue el primero que llevó a los griegos una filosofía diferente y se aplicó con más brillantez que los demás en lo que se refiere a los sacrificios y los ritos en los santuarios pensando que si por esto no obtenía más de los dioses al menos sí gozaría con ello de la mayor reputación entre los hombres y así fue su fama sobresalió entre todos hasta el punto de que casi todos los jóvenes deseaban ser sus discípulos y los viejos querían ver a sus hijos gozando de la compañía del más sabido de los hombres más que ocupándose de los asuntos domésticos fin de la cita como ven los testimonios los relacionan con Salmoxis que es una especie de chamán o mago tracio al que se hace esclavo de Pitágoras y con esos ritos egipcios que habría aprendido Pitágoras en uno de sus fabulosos viajes pero aún hay testimonios más antiguos y más cercanos a la propia vida histórica de Pitágoras como son los de algunos llamados presocráticos pienso en Genófanes y Heráclito Genófanes es casi contemporáneo a Pitágoras entre el 590 y el 570 tal y como él y tiene una cita muy divertida que nos hace ver cuál era la fama del maestro de Samos en esta época contemporánea dice Genófanes una vez Pitágoras caminaba cerca de un perro maltratado y compadeciéndose le dijo a su amo no le golpees pues he reconocido el alma de un amigo mío al oír el sonido de sus lamentos es decir él con esta burla digamos a la teoría de la reencarnación hace ver cuál era la fama de Pitágoras en esta época contemporánea hay muchos otros fragmentos burlones al respecto y Pitágoras tiene también una fama ambivalente en la tradición sapiencial y en la Heráclito otro famoso filósofo un poco posterior nacido en torno al 535 pero también entre los dos siglos clave en los que desarrolla su actividad Pitágoras que va más allá en su crítica en su burla también al método pitagórico y dice en dos muy célebres fragmentos que les leo brevemente la mucha erudición no enseña inteligencia si fuese así se la hubiera enseñado a Hesiedo Pitágoras Genófanes y Hecateo bueno la mucha erudición es la polimatía la polimatía según escribe Heráclito es una crítica que nos hace ver también ese contexto de la filosofía presocrática en la que hay ciertamente debate hay contestación hay conocimiento por parte de unos y otros filósofos de las respectivas doctrinas Heráclito en otro fragmento cita también la afición excesiva al estudio esa polimatía esa excesiva erudición de Pitágoras que lleva a malas artes dice a cacotecnía a cacotecnía dice Pitágoras hijo de Nesarco de nuevo la mención del padre practicó la investigación más que los otros hombres y obtuvo para él mismo una sabiduría y una erudición desmedida y malas artes bueno ven ustedes que realmente se atribuye una afición por la fama realmente todo esto tanto Isócrates como Heráclito aquí más que del contenido propiamente de la verdad que enseñaba Pitágoras en sus doctrinas hablan del afán por saber más para presumir más en cierto modo con ciertas argucias en referencia a engaños quizá a plagios en ese contexto también del debate intelectual de mediados del siglo del siglo VI bueno como ven las fuentes más antiguas nos refieren estas críticas y estas referencias que no tienen nada que ver en principio con el famoso Teorema que bueno pues ha sido demostrado que se conocía mucho antes exactamente por los babilonios y por arquitectos anteriores que no hubieran podido realizar las grandes obras del alcaísmo griego sin esta información y que se atribuye mucho después en Proclo por ejemplo en la Antigua Tardía a Pitágoras en cuanto a la biografía realmente desde ese ribable pitagórico del siglo I hay una insistencia como digo en presentar a Pitágoras como maestro de todo tipo de saberes según la mayor parte de la tradición Pitágoras es en todo caso un sabio arquetípico vamos ahora a repasar esa tradición que empieza con el nacimiento en la Isla de Samos de este tal Nesarco un grabador y que nos dice bueno un comerciante hay variaciones y que nos cuenta mucho acerca de la naturaleza de su figura como siempre detrás de las leyendas y de esta tradición biográfica un tanto mítica que repasaremos se esconde en realidades históricas que procede a analizar con las herramientas precisas y con la crítica de las fuentes históricas digamos se sitúa normalmente su lugar de nacimiento en Samos en esta isla aunque otras versiones hablan de Tirrenia o de Fliunte en cuanto a su edad su Floruit también se sitúa precisamente en la época de la tiranía de Polícrates de Samos el famoso gobernante de esta isla que acabó bueno murió en el 522 antes de Cristo víctima de un complot asesinado por el sátrapa de Lidia Pitágoras habría huido de este tirano para desarrollar libremente sus actividades filosóficas en la tierra prometida que era para los griegos por supuesto la magna Grecia en concreto Crotona en este caso la ciudad que lo acoge había abandonado Samos a los 40 años de edad huyendo de Polícrates y se había establecido en Crotona en esta fecha que es una fecha que dan por cierto la mayor parte de los historiadores del 530 antes de Cristo parece que tenía unos 60 años en su madurez cuando se desarrollaba la guerra entre Crotona y Sibaris que sabemos que tuvo lugar en torno al 510 y en la que parece que Pitágoras y su escuela también tuvieron cierto papel político lo curioso de Pitágoras es que la escuela que funda como veremos tiene un interés también político e histórico muy relevante por cuanto tuvo influencia en el gobierno y en las actividades de las ciudades de la Magna Grecia desde el principio de las fontes biográficas vemos que la vida de Pitágoras la infancia está marcada ya por las señales de un hombre divino de un niño divino de un Bunda King de un niño maravilloso un niño primordial ya desde su propia concepción tiene las señales de la típica historia de doble paternidad una paternidad divina en este caso atribuida al gran Apolo al dios inspirado de la música pero también de la adivinación de las artes y un padre humano que es Nesarco en cuanto a la madre se conoce el nombre Pitaida aunque cuenta la leyenda que cambia su nombre precisamente el nombre de Pitágoras y el de Pitaida tiene que ver con Pizos con el Apolo pítico con esa educación de Apolo que tiene que ver con su culto en Delfos en el oráculo de hecho no se puede comprender a Pitágoras y tampoco sus doctrinas sin hacer alusión al culto de Apolo y a la manera en la que su escuela en cierto modo adopta el culto de Apolo y lo desarrolle en la propia Crotona que también tiene una relación fundacional con una relación con este dios fundacional bueno tenemos célebres versos atribuidos bueno que recoge Porfiro por ejemplo populares que dicen de Pitaida la mejor de todas las Samia se engendró a Apolo caro a Zeus a Pitágoras este esquema heroico del nacimiento de Padre Divino bueno pues es muy productivo en todas las leyendas tanto de la Antigüedad Griega como de otros ámbitos culturales la Pitia el oráculo de Delfos profetizó a Menezarco que su mujer daría luz al hijo más hermoso y al mayor benefactor de toda la humanidad hay una serie de señales que abundan en la concepción del niño maravilloso el propio nombre de Pitágoras tendría que ver con Pizos y Aoreu con una especie de lo pítico lo délfico y el verbo hablar o proclamar el nombre de la madre habría cambiado de Parteni de Apitaida también relacionado con esta etimología y hay muchas leyendas en torno a su infancia por ejemplo una muy curiosa que dice que su padre se encontró un niño divino al pie de un árbol que se alimentaba del rocío de las hojas con una caña lo llevó a casa ese niño se llamaba Astreo el niño astral y se convirtió en el hermano divino de Pitágoras que era medio divino ya de por sí vemos por ende ya en la infancia esta bueno pues las fuentes nos refieren con mucho énfasis la maravilla del saber que ya de joven o de niño desplegaba Pitágoras para asombro de todos los mayores pero todo héroe sobre todo si es un héroe sapiencial o filosófico necesita un maestro un guía y en ese sentido las vidas de Pitágoras también nos hablan de una serie de figuras míticas que enseñan al joven Pitágoras a ser lo que será diversos maestros de sabiduría de verdad cito algunos Creófilo Hermodamante el propio Tales de Mileto Anaximandro y Ferecides que es el que con más bueno pues con más énfasis se repite en las fuentes también habla de viajes por países exóticos he citado a Isócrates hablando del viaje a Egipto pero había estado también entre los caldeos había estado incluso entre los judíos según estas fuentes tardías y ante todo despegaba un carisma especial dice Hámbrico por ejemplo que caminaba por Samos como si fuera un démon un benéfico bendiciendo y alegrando a toda la población ya en su juventud entre sus maestros hay que destacar a Ferecides una figura muy interesante parece que es el primero que dijo que el alma era inmortal tiene una doctrina muy interesante que se mueve entre la cosmología y la religión una especie de cosmogonía también atribuida a él habla de la creación del mundo a partir de tres divinidades bueno es una figura también bastante controvertida que se supone que es el maestro en asuntos filosóficos de Pitágoras es curioso porque se le atribuye una de las primeras obras también escritas en prosa en griego y tiene cierta fama en las fuentes de adivino en ese sentido es una vertiente que le dará el propio Pitágoras otros maestros míticos hay muchos como digo curiosamente ocupan cada uno una parcela del saber hay un maestro de filosofía o de cosmología de cosmogonía que es este Ferecides hay un maestro de poesía que es Hermos Damante perdón una especie de poeta épico rival de Homero hay tales y Anasimandro que aparecen también como maestros para entroncarlo en la filosofía jonia y aparecen también maestros sobrenaturales como el propio Orfeo bueno la comparación entre Orfismo y Pitágorismo es un lugar común es un asunto realmente relevante para comprender la dimensión de este cambio en el pensamiento griego que está ocurriendo en el siglo VI y sobre todo relacionado con la introducción de la idea de la inmortalidad del alma la vieja tesis de Erwin Rode es curioso ver una de las primeras imágenes de Pitágoras en el Museo de Esparta del siglo IV que refleja muy bien este emparejamiento entre ambos sabios el sabio mítico Orfeo el fundador de esos escritos teológicos de esa secta un personaje de la mitología que viaja más allá y vuelve para intentar traer a su mujer muerta a rescatar su alma del averno fracasa por cierto pero vuelve con un saber inefable del más allá de ese otro mundo que enseña a los hombres cantando profecías cantando cosmogonías en fin es un sabio del más allá que aparece en un lado de la imagen bueno este está marcado por supuesto por la lira mientras que al otro lado aparece Pitágoras sosteniendo un rollo de papiro y ambos rodeados de animales recordemos que tanto Orfeo se caracterizaba por su dominio de la naturaleza mediante la música como también se caracteriza a Pitágoras en las fuentes biográficas por poder entender a los animales conversar con ellos bueno hablar con un buey o convencerle de que no coma habas por ejemplo en alguna de esas anécdotas divertidas que nos cuentan las fuentes pero bueno en todo caso la manera en la que se les empareja es interesante en esta estela en las fuentes dice que aprende de Orfeo los misterios por supuesto los misterios y las iniciaciones es decir tanto en los misterios como en la cosmología tiene maestros de excepción también se reconocen a Pitágoras maestros más allá del ámbito griego de las fronteras de la Grecia continental o jónica o microasiática digamos se le atribuyen viajes de aprendizaje en la estela de ese gran tour de los sabios del arcaísmo griego que tenían que viajar a Egipto bueno piensen en otros muchos casos Solón o Asia Menor bueno yo quiero recordar simplemente que estamos hablando de un mundo el de mediados del siglo VI antes de Cristo muy marcado por ese estado enorme multietnico que es la Persia de Ciro de Ciro el Grande por supuesto y es sucesor Cambises II que conquistará Egipto piensen ustedes que las estribaciones de ese enorme estado por un lado son la Grecia jónica donde se origina el pensamiento griego Mileto Samos etc por otro lado llega hasta las estribaciones de la India y por el sur piensen en Egipto piensen en qué extraordinario autopista de la información por hablar con una expresión moderna era el antiguo imperio persa esa calzada real que ya transitaba por sabios de toda índole de toda nacionalidad bueno los contactos obviamente pues estarían a la orden del día y hay que entender así también la figura de Pitágoras y las doctrinas que se le atribuyen en ese caso bueno las fuentes son muy variadas hablan de sus contactos con los brahmanes con sabios hebreos en el monte Carmelo pero bueno son como digo casi un fruto de alumión de diversas épocas y es complicado ver bueno pues referencias ciertas más allá de esa referencia de Isócrates y de Herodo que tiene otra referencia a su relación con Egipto bueno vemos que el tema de Egipto es crucial en este en el caso de Pitágoras en este caso sobre todo cuando se le atribuye a la estancia de Pitágoras en Egipto el aprendizaje de una sabiduría nueva de una sabiduría que es la del alma la del alma inmortal bueno hoy día por supuesto sabemos que la reencarnación la idea de la reencarnación del alma no es egipcia pero en la época en la época en la que escribe Heroto por ejemplo nos habla de esa idea como una idea egipcia propiamente dice Herodoto por ejemplo pues ellos los egipcios creen que Demete y Dioniso son árbitros y señores del más allá y también fueron los primeros en sostener la doctrina de que el alma del hombre es inmortal que cuando el cuerpo perece se introduce en otro animal que esté naciendo entonces bueno es una referencia seguramente a Pitágoras oscura en otro lugar también habla de la vestimenta ritual de los egipcios hablan de que no visten con artículos de lana sino con un lino blanco y puro como purificados y dice que tampoco se entierran con ellos porque está considerado impío y concuerdan en esto dice Herodoto con los ritos llamados órficos y báquicos que en realidad son egipcios y pitagóricos ya que no se permite que quien participa de estos ritos orgiásticos sea enterrado con vestidos de lana bueno son referencias de Herodoto a esa conexión con Egipto pero que vemos que realmente en ese mundo persa del siglo VI seguramente la transmisión de esas ideas fluía de una manera más natural de lo que podemos imaginar en todo caso ya a estas alturas de la vida de Pitágoras de las vidas de Pitágoras que estamos recorriendo en cuanto a su aprendizaje mítico en el mundo oriental en el mundo egipcio ya vemos que tiene mucho más que ver con una especie de maestro de sabiduría de una especie de gurú o chamán también que la comparación con Orfeo hace muy atractivo la idea bueno he mencionado alguna vez la palabra chamán la idea de un chamanismo griego que fue postulada por primera vez por Modili o por Elíade también que era un poco reacio Elíade el gran estudioso del chamanismo eso que define como esa técnica del éxtasis para salir del cuerpo y conocer de alguna manera mediante una meditación o un viaje al más allá y volver a él digamos que ha sido subrayada por diversos estudiosos desde Dodds al mencionado Burkert y ha estado ciertamente desacreditada durante muchos años aunque ahora se vuelve a ella por parte de algunos estudiosos la idea de comparar el mundo griego y esto a ciertas figuras que por ejemplo el otro transmite ha hablado de Thalmoxis Avaris el propio Pitágoras una serie de personajes que tienen esa especie de vuelos astrales o de conocimientos de viajes al más allá podríamos decir para conocer que hay al otro lado y luego vuelven con enseñanzas sobre la muerte esa serie de figuras se ha relacionado con el mundo de los chamanes siberianos en una perspectiva antropológica que ha intentado comparar lo que sabemos de los mitos griegos y de las figuras míticas y semimíticas como es el caso de Pitágoras griegas con otros ámbitos otros pueblos es un ejercicio yo creo que sano que se ha realizado sobre todo desde la primera guerra mundial cuando se rompe un poco ese tabú de no comparar a los griegos con otros pueblos tachados anteriormente de primitivos y ver que realmente hay mucho que ver con otros patrones antropológicos de otros lugares quizá el descrédito de esta juntura de chamanismo griego responda a ese viejo prejuicio eurocéntrico que ha hecho de los griegos nuestra presunta luz de occidente y fundación de la gran ciencia de la antigüedad de raigambre alemana y anglosajona hay algo de esto en el rechazo a comparar experiencias de ascetismo de misticismo que son obvias en las fuentes antiguas griegas con las de otros pueblos pero bueno eso es una aproximación interesante que se puede retomar hoy día sin complejos podríamos decir en todo caso vemos que hay otras figuras otros precedentes que relacionan a a Pitágoras más bien con un conocimiento del alma y del más allá y con una suerte de rituales muy parecidos a los que conocemos de los misterios para conservar una suerte de pureza de cara a la otra vida bueno Diodoro por ejemplo habla de los misterios dionisíacos que también se relacionan con Pitágoras y con Orfeo en fin el tema de esos rituales es una de las claves de la enseñanza supuesta de Pitágoras de la que más verosímil es históricamente pero que trataremos con más detalle en la segunda parte de esta conferencia en todo caso después de ese periodo de aprendizaje hay un momento en el que Pitágoras vuelve a Samos vuelve al hogar es ese retorno del héroe como ven la biografía que eso nos transmite estoy resumiendo las diversas fuentes tanto Hámblico Porfirio como Diodoro Diógenes Laercio también y algunas otras biografías menores como ven sigue un esquema heroico muy claro concepción divina infancia extraordinaria juventud con maestros reputados viajes de aprendizaje la vuelta al hogar la vuelta a Samos donde instaura una suerte de escuela un llamado semiciclo donde enseña sus doctrinas pero donde pronto tendrá que huir por la tiranía de Polícrates bueno la relación de Pitágoras con Polícrates y esa presunta huida de la tiranía es controvertida sobre todo porque se atribuye a Pitágoras también una tendencia y a su escuela una tendencia aristocrática elitista que luego a la postre bueno pues acabará con la revuelta antipitagórica que terminará con la escuela antigua pero bueno eso es otro tema también que se puede investigar en todo caso también es paradójico que Polícrates que era famoso precisamente por atraer a su corte a sabios y a artistas de todo el mundo griego incluso de la magna Grecia hubiera dejado ir a un talento así por hablar también en términos modernos a un gran activo como era Pitágoras llega en una fecha también que hemos establecido ya como uno de los aspectos en los que más podemos confiar en el 530 a.C. a Crotona y crea un enorme revuelo en la ciudad bueno Crotona es una ciudad de fundación oracularmente relacionada con el culto Apolo aquí tenemos una moneda de Crotona que refleja esa relación con el tripo oracular de Apolo y en Crotona bueno eso son otras imágenes de Pitágoras por ejemplo aquí tienen una que me resulta realmente interesante para comparar a Pitágoras que se le ve aquí pensando es una moneda de difícil datación pero que tiene en el reverso a este sabio pitagórico con la barba y al otro lado una figura de un Helios Apolo la relación con Apolo ese presunto padre es clara y con el culto Apolíneo y luego tienen otras dos monedas esta más antigua pero bueno pues digamos como 50-60 años después de la desaparición de la escuela y de la figura de Pitágoras y esta ya de época romana en la que Pitágoras es un sabio universal y un cosmólogo que está midiendo una esfera ya es un matemático plenamente pero fíjense la diferencia entre ese matemático de la tradición romana y el sabio emparentado con el mundo Apolíneo y oracular de la tradición más antigua propia del arcaísmo La llegada a Crotona es una llegada espectacular se habla de la sensación que causa hay dos textos interesantes de Porfirio y de Hámblico acerca de la llegada a Crotona aquí tienen por ejemplo cuenta de Izearco lo bueno de los textos autores que siempre refieren la fuente aunque la hayamos perdido en este caso el peripatético de Izearco acerca de la llegada de aquel gran viajero bueno su porte era el de un hombre libre, grande, lleno de gracia y adorno en cuanto a sus palabras y maneras y en todo lo demás de modo que gustó tanto entre los de Crotona que sedujo las almas del consejo de ancianos tras pronunciar muchos y hermosos discursos a instancias de los ancianos dirigió exhortaciones a los jóvenes y después de esto a los niños que acudieron en multitud dejando sus escuelas y también a las mujeres pues se formó una congregación femenina en torno a él bueno la llegada también hay una tradición que hacen nacer la retórica del mundo pitagórico y del propio Pitágoras la llegada es la de un hombre divino un hombre marcado por la belleza por la gracia por una inspiración que se lleva de calle por así decir a todos los a jóvenes y mayores en el siguiente fragmento nos dice Jamblico gracias a un solo discurso de nuevo habla de la retórica de la palabra mágica de la palabra embaucadora según se dice en la primera y única aparición pública que hizo Pitágoras a su llegada a Italia cautivó con sus palabras a un número superior a las dos mil personas que quedaron tan fuertemente impresionadas que ya no quisieron volver a sus casas sino que junto con sus mujeres e hijos edificaron un enorme auditorio y poblándolo como si fuera una ciudad fundaron lo que se conoce por doquier como Magna Grecia recibieron leyes de él y mandatos como si fueran preceptos divinos bueno de nuevo también esa figura que es realmente la de un hombre extraordinario de nuevo el héroe en su plenitud digamos que aquí tenemos la hazaña del héroe que en este caso es un héroe filosófico que es la fundación de su escuela y su gran legado en la Magna Grecia que por eso dice Hámblico se llamará Magna porque realmente crea un nuevo mundo crea una nueva bueno pues casi una nueva utopía entre religión filosofía y política también que es lo interesante algunas de las imágenes más famosas de Pitágoras nos hablan de ese sabio divino ataviado con un turbante a la manera oriental como este busto de los museos de los museos vaticanos o este de Nápoles del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles o bueno quería traer esta figura llamado filósofo de Porticello que algún autor atribuye también a Pitágoras otros hablan de otra escuela filosófica de un cínico etcétera pero bueno hay una interesante teoría acerca de esta imagen de Pitágoras que se parece mucho por ejemplo a la de la moneda con esa barba larga también en todo caso su figura es la del héroe filosófico por excelencia llegado a la ciudad de Clotona y rumpe de una manera irresistible como dice la fuente semejante un dios isoceos un adjetivo también que marca la figura de este hombre divino a estas alturas ya para ir resumiendo vemos que Pitágoras se encuentra en la frontera de la filosofía la ciencia la religión y la leyenda en un campo indefinido en una indefinición que podríamos llamar germinal para la historia y la literatura antiguas y debemos ahora ir entresacando de lo que hemos visto de esa trayectoria mítica y legendaria algunos rasgos reales que podamos bueno pues dar por cierto para ir concretando también nuestro tema como personaje está fuera de toda duda su existencia por supuesto y que esta se desarrolló en ese marco temporal sobre todo con los datos históricos de la tiranía de Polícrates de la muerte de este de la llegada a Crotona del establecimiento de su escuela religiosa que proliferó digamos en antenas por otras ciudades de la Magna Grecia por Metaponto por Tarento por otros lugares y que curiosamente y en contraste con otros modos de vida también alternativos y basados en el misticismo como es los misterios o que prometían también un más allá feliz tiene una implicación política clara piensen por ejemplo se suele comprar orfismo y pitagorismo en cuanto a la reencarnación del alma en cuanto a esa promesa de un más allá mejor en cuanto a esa pureza ritual que hay que alcanzar en esta vida pero a los órficos la política actual y la mejora de la sociedad externa digamos a la escuela les estaría sin cuidado obviamente ellos se cuidaban simplemente de ese pasaporte al más allá para ser luego felices pero sabemos por las fuentes y realmente quizás fuera la causa de su desgracia final sabemos que la escuela de Pitágoras tuvo un gran énfasis en la dirección de la política de esta época bueno todos esos relatos que les han transmitido sobre sus orígenes familiares nacimiento la infancia etcétera marcan esa figura divina que está realmente bueno pues caracterizada por ese hombre cuya palabra es casi ley yo he intentado en mi libro que ha sido citado aventuró una interpretación de Pitágoras como bueno pues en el marco de esa de esa Grecia arcaica como uno de esos sacerdotes reyes o adivinos reyes o adivinos políticos digamos en un mundo en el que la palabra del soberano a veces es oráculo y ley en el que hay sacerdotes profetas que también dictan leyes el tema de la legislación no nos podemos meter en él pero es muy interesante y emparienta también a Pitágoras con otras figuras de la Magna Grecia que tienen una trayectoria muy parecida de viajes para aprender la buena ley la buena ley que es la ley divina piensen en Zaleuco o en el propio Parménides también al que se atribuye también una actividad legislativa es decir la palabra del sabio que se toma por ley divina y de hecho Pitágoras consigue en un momento también de turbulencia social en la Grecia continental no olvidemos que bueno lo he dicho antes para los diegos de la Grecia continental la Magna Grecia significa una especie de laboratorio de otras experiencias o alternativas de vida Pitágoras elige Crotona para fundar su estilo de vida su bios que será por lo que será más recordado quizá esas grandes comunidades donde viven los pitagóricos en sus diversas jerarquías en sus diversas vertientes que también analizaremos en la siguiente charla y que nos hablan de una sociedad elitista cerrada con pruebas de acceso con iniciaciones con influencia externa y con bueno pues con odios también y disputas con la sociedad externa que acabarán con la revuelta o revueltas antipitagóricas de los años 490 cuando muere Pitágoras realmente una de las la tradición mayoritaria sobre su muerte la sitúa en esa revuelta contra los pitagóricos supuestamente por un por un individuo que no es admitido en la secta o en la escuela y que se venga azuzando el odio popular contra estos sabios elitistas y especiales que tenían ese modo de vida particular y luego parece que la escuela perduraría hasta el 450 que hay otra destrucción o otra oleada de destrucciones los historiadores también nos cuentan esto el historiador helenístico Timeo de Tauromenio o el posteriormente historiador griego de época romana Polibio de Megalópolis nos hablan de esta oleada de revueltas contra las comunidades pitagóricas que tuvieron una importancia enorme en los distribuidos sociales y políticos de la Magna Grecia ya fuera una revuelta dos el caso es que la escuela de Pitágoras desapareció para siempre la escuela antigua y parece que esas chispas que quedaron de ella fueron lo que luego fue resucitando en diversas generaciones que son las que realmente han podido dar la impresión de una filosofía más cercana a la matemática o a los números o a la música como veremos también en el siguiente día bueno sobre la muerte de Pitágoras por supuesto hay mil anécdotas divertidas acerca del campo de Abbas de la manera en que muere pero bueno son todas tampoco de fiar como la mayoría de las historias griegas sobre los filósofos siempre mueren de alguna manera paradójica que tiene que ver con sus con sus doctrinas de alguna manera y un poco para bueno para hacer énfasis en ese gusto poder anecdotario que se ve por ejemplo en Diógenes Laercio que es el gran chismoso de las vidas de los filósofos y siempre atractivo de leer y releer lo que hemos intentado hacer en este viaje podemos resumirlo ahora si les parece para ir concluyendo el problema que intentamos salvar en esta breve intervención es el de la carencia de una biografía de una vida verosímile históricamente con problema de Pitágoras y que se ve agravada por supuesto un problema ese problema se ve agravado por diversos factores hemos mencionado algunos de ellos los más obvios la falta de obra escrita la falta de testimonios originales los más cercanos críticos o simplemente fragmentarios acerca de él y las vidas completas tardías y marcadas por un aluvión de informaciones y de atribuciones pues muy sospechosas siempre con esa señal de la literatura falsaria que crece en toda literatura de escuela piensen por ejemplo en la literatura en torno a la escuela platónica cuántos diálogos apócrifos o obras apócrifas de Platón existen o en cualquier escuela también religiosa piensen en los apócrifos en general es un fenómeno muy interesante en el que por supuesto hay que indagar para intentar sonsacar los datos constatables la falta de esos datos precisos y la fecha tardía de los informes se agrava digamos este problema por la inviolabilidad y el secretismo que había en torno a sus doctrinas que veremos con más detalle en el día siguiente estaba prohibido hablar de lo que se enseñaba allí dentro era inefable había graves condenas y penas para aquellos que revelaran lo que se enseñaba como en los misterios por otra parte y por supuesto toda esta gran cantidad de información sobre las actividades mágicas y traumatúrgicas de Pitágoras nos hace sospechar acerca de una literatura agiográfica más bien que biográfica sobre el maestro que tiene mucho que ver también o muchos puntos de contacto con la literatura popular y con el folclore piensen por ejemplo en todo el catálogo de milagros pitagóricos los saumata que eso más bien más que de la doxografía de la herciana de diógenes la hercio más bien parece un catálogo de paradoxografía de cosas extraordinarias que hacía este señor un señor que era entre hombre y Dios un hombre divino un oráculo que dice hay un tipo divino uno humano y un tercero como Pitágoras ese muslo de oro que parece que tenía y que revelaba o enseñaba de vez en cuando a algún iniciado esa manera de usar la curación por la palabra o la curación por las manos hay una serie de rasgos milagrosos que están en la tradición biográfica de Pitágoras y que son pura literatura y que tienen mucho interés con la comparación que es otro problema que agrava aún más el misterio de la vida de Pitágoras que tienen una comparación evidente con la literatura popular por ejemplo la bilocación podía estar dos veces perdón en dos sitios diferentes a la misma hora a los dos lados del Estrecho de Mesina por ejemplo se localiza la excepcionalidad física la fortaleza esa especie de carácter de androide o de saibor con ese muslo metálico que parece bueno de origen curioso el recuerdo de vidas pasadas obviamente la demostración de la reencarnación mediante el recuerdo de esas otras experiencias vitales que había tenido o por otro ejemplo la hibernación la incubación pasaba temporadas en grutas la gruta tiene una gran relevancia en la enseñanza pitagórica tanto en Samos como en Crotona hay una historia sobre una incubación en una gruta para meditar la relación con los animales ya he mencionado el dominio de la naturaleza el control de tempestades la habilidad profética o la visión preclara la habilidad retórica la magia de la palabra la curación por la música y por los cantos por supuesto también la habilidad de mediación política el conocimiento del secreto de la muerte y bueno son una serie de milagros que aparecen en toda la trayectoria de este mago realmente de este mago de la filosofía antigua que a esas alturas estamos viendo que es Pitágoras a modo de recapitulación en esta maraña de datos podemos ver una narrativa una narrativa un discurso que transita desde la biografía a la geografía marcada por estas señales de la narrativa popular que señalan al hombre divino pero detrás de las cuales como siempre detrás de todos los mitos hay algo de realidad la propia naturaleza de Pitágoras ya se nos va desvelando según uno lee las biografías e intenta compararlas con los datos históricos y con lo que bueno pues lo que constituye el contexto también social político religioso de la época con la historia de las mentalidades en este momento clave para el desarrollo del pensamiento en Occidente es un momento de génesis y de maravilla una figura controvertida criticada por sus contemporáneos ya vamos viendo que hay podríamos decir tres aspectos más allá de toda duda con los que podríamos quedarnos esta tarde en primer lugar que Pitágoras se configura o aparece según muy verosimilmente como el introductor de la idea de la noción de que el alma es inmortal y que pervive en nuestros cuerpos después de una serie de ciclos es decir bueno primero después de una serie de ritos y de prácticas en esta vida que incluyen ascetismo ayunos vegetarianismo un tipo de vida especial un bios especial y por supuesto la práctica de la filosofía el alma después de la muerte volverá después de una serie de ciclos numéricos a otro cuerpo en segundo lugar que funda un modo de vida funda una escuela una escuela filosófico religioso sapiencial mágica como quieran llamarla o una secta hay un artículo interesante de Burkert sobre la idea de secta siempre en el sentido que estudia la sociología de las religiones como derivación de la religión de los padres que es la religión de Apolo en este caso una especie de rigorismo o purismo de esa religión secta sin ninguna connotación negativa sino simplemente estudiando esa afiliación de la religión apolínea y también como ese grupo de elegidos que funda y que establece una especie de vida utópica paralela en otro lugar en la Magna Grecia en este caso en un lugar alejado de las convenciones políticas y sociales de la ciudad de Estado griega de donde vienen estos señores y que por supuesto tiene relación con las enseñanzas que ahí dentro se impartían en diversos grados de jerarquía según se va accediendo al núcleo de la doctrina pitagórica que también es muy disputada y muy misteriosa como veremos el día siguiente y en tercer lugar el otro aspecto finalmente que podemos dar por cierto es que a diferencia de otros movimientos religiosos que también están contiendo y expandiéndose en esta época el de Pitágoras tiene una decidida intención de interactuar con la sociedad circundante es decir no es simplemente una secta por así decir una escuela que se aísla sino que interviene y media en los asuntos sociales hay testimonios diversos de mediaciones en conflictos intervenciones con embajadores de Síbaris y realmente gobiernos de ciudades y leyes legislación legislación positiva podríamos decir una época también que está marcada por la codificación creciente del derecho griego un derecho complejo fragmentario que también tiene ese paso también de la oralidad a la escritura como la propia filosofía de este filósofo que nada escribió a pesar de toda la tradición acerca de su posible legado de su posible legado escrito esa influencia sociopolítica en su tiempo es digamos el tercer aspecto que yo subrayaría bueno y en el que quizá podríamos centrar más una interpretación histórica de filósofo en esos tres aspectos obviamente el primer aspecto el del alma interesa más la filosofía por eso yo propondría una lectura transversal de este de ese sabio de sus doctrinas interesa más a la filosofía y a la historia de las religiones el segundo aspecto se puede estudiar también de muy diversas maneras pero la la sociología de la religión nos cuenta y nos ilumina acerca de esas dinámicas internas del grupo del grupo religioso bueno Hamlicko por ejemplo transmite muchísima información acerca de las normas de la escuela cómo se accedía a ella cómo se iba subiendo bueno eso es muy interesante estudiarlo desde el punto de vista también sociológico y en tercer lugar el aspecto político se puede estudiar desde el punto de vista histórico de una manera muy interesante bueno algunos estudiosos lo han intentado y es un ejercicio interesante esa combinación que hay en la figura de Pitágoras entre filósofos entre sabio mítico entre legislador y árbitro en un mundo de conflictos sociales provocado por la disputa en torno a la posesión de la tierra y a la participación política en un mundo también de estáseis de esa temida discordia civil que azotaba a las ciudades guías y que a la postre acabaría con la propia escuela de Pitágoras en el incendio de su sede que sería el final con la conjura de este no admitido que también hay aspectos de la narrativa popular muy interesantes que es el digamos el prófugo o el rechazado el que luego acaba con todo ello es muy interesante estudiar también esa figura de Pitágoras como hombre divino como líder carismático desde los postulados de Weber y del carisma de la figura del hombre providencial de la filosofía política también en el siglo XX ha estudiado con especial ahínco pero podemos quedarnos si les parece para terminar con estas tres notas que yo creo que definen bien por lo menos la actividad de este sabio que en principio nos parece ya alejado del mundo de la matemática tradicional a pesar de toda la tradición posterior por supuesto que debe mucho al pitagorismo posterior al pitagorismo digamos de segunda y tercera generación seguramente el pitagorismo que influyó más en esa concepción que refleja Aristóteles en la metafísica cuando dice que para los pitagóricos el principio era el número el principio del cosmos un pitagorismo que tiene más que ver con la generación de Sócrates y de Platón que con la originaria del propio Pitágoras que se nos antoja más bien una especie de maestro de vida y de trascendencia en el más allá propongo entonces esta triple vertiente este estudio después de un estudio ponderado de las fuentes que es la única manera de acercarse a unos resultados tentativos y de una perspectiva transversal que aúne la filología la filosofía con la literatura la historia la sociología las religiones solo así podremos aprender y será solo en parte un mínimo atisbo de lo que son las vidas de Pitágoras y para la otra parte para las enseñanzas y las doctrinas y la rica previvencia de su escuela esperaremos a la segunda conferencia muchas gracias gracias aplausos